...porque me matas, tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tu derramas, que se llena de angustia, mi corazón. Yo sufro lo indecible, siento el triste ser, no quiero que la duda, me haga llorar. Y te hemos jurado malos hasta la muerte. Y si los muertos aman, están envueltos amando tu mal.